La Fundación UCR, entidad gestora de proyectos de investigación, espera recibir al menos 100 proyectos de vínculo remunerado con el sector externo este 2022. ¿Cuál es la meta? Necesitamos, porque el presupuesto está bastante limitado desde el año pasado, necesitamos por lo menos 100 proyectos nuevos este año. Y esa es la meta. Y la meta es llegar a igualar los ingresos que teníamos prepandemia. Los ingresos totales de los proyectos en números redondos eran 13.000 millones de colones. La apertura se da tras dos años de congelamiento de proyectos, ya que por disposiciones de la Contraloría General de la República, la Fundación UCR experimentó una reducción de 5.000 millones de colones. También en marzo del 2020, coincidentemente, llegó un informe de la Contraloría General de la República sobre la administración de proyectos de vínculo remunerado con el sector externo en la Fundación UCR. En ese informe venía una disposición muy fuerte que indicaba que no se podían abrir nuevos proyectos de la universidad en la Fundación hasta que se cumpliera con otras de las disposiciones que contenía ese informe. Si usted desea postular un proyecto de investigación y contar con recurso para financiarlo, puede recurrir a la Fundación UCR. El 7 de abril habrá un webinar para que usted conozca cuál es el procedimiento para postular proyectos.